20 horas con 46 minutos. Estamos en este espacio de entrevista. Como siempre, le hacemos la invitación para que usted se comunique con nosotros. Está la línea habilitada, de hecho el número de WhatsApp para que nos escriba, 720-5222, con los comentarios, informaciones, preguntas, consultas, completamente habilitada. Hemos dado un espacio importante, considero en esta semana, la presentación de investigaciones, libros que se ha desarrollado durante estos días y esta no es la excepción, de hecho esta noche no es la excepción. Es un gusto para mí que nos acompañe el autor del libro, se denomina Antes y Después del Referéndum Política y Democracia en el Estado Plurinacional. Hace instantes se presentaba esto de Fernando Mayorga. Está con nosotros hoy en los estudios, quiero darle la más cordial bienvenida. Fernando, un gusto, buenas noches, bienvenido. Yo le decía que bueno, entrevistarnos así en directo, ¿no? Bienvenido. Buenas noches, es un gusto estar aquí contigo para conversar sobre los tópicos de este libro y siempre es un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias. Esto se realiza en el marco también del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón de C. Cochabamba. De hecho ya se presentó allá en Cochabamba. Sí, yo trabajo más de 25 años en el CESU desde su fundación, ahora soy director nuevamente. Ese es el espacio académico donde de manera permanente estoy produciendo, pero en vínculo con varios grupos de colegas aquí en La Paz, entre otros de la Fundación Freddy Sever, donde se ha presentado el libro, colegas que trabajan en el programa de Naciones Unidas o en el Tribunal Supremo Electoral. Y la intención de este libro es propiciar un debate más conceptual, más analítico sobre el proceso político, sobre todo ahora que estamos ingresando ya a una etapa electoral, que siempre trae consigo una suerte de banalización de los debates y una estigmatización del adversario, y por lo tanto la reflexión disminuye. El libro pretende generar eso, discusión, debate. Mira, Fernando, cómo ha cambiado nuestro contexto, cómo se tiene momentos que hacen que merezcan este análisis, y más aún esto que nos dices, estamos en una etapa electoral, en un año electoral, para ser precisos. Y dentro de ello, tú mencionas ensayos escritos entre el 2016 y el 2018. ¿Qué nos quieres mostrar si vamos un poquito desarrollando parte de este libro? Lo que dice el título, la política antes y después del 21 de febrero de 2016. ¿Qué significa este antes? Antes teníamos un esquema de gobernabilidad, un modelo político basado en un sistema de partido predominante, el MAS, que tenía mayoría absoluta y control de las dos cámaras legislativas, y eso provocaba una exacerbación del presidencialismo de mayoría, como se llama, de la ciencia política. Y una oposición débil, fragmentada, con escasa capacidad de incidencia en las dos últimas gestiones. Después del 21 de febrero de 2016 y la victoria del NO a la reforma del artículo 168, se debilita la capacidad hegemónica del MAS, surgen nuevas manifestaciones de oposición, como partidos que no tienen presencia en el Parlamento, me refiero a Solvó, por ejemplo, al tercer sistema, y aparecen, emergen estos grupos de personas articuladas bajo la denominación de plataformas ciudadanas, que con mucho impulso a las redes sociales, empiezan a actuar en el ámbito político, bajo nuevas pautas de politización, y por lo tanto es una oposición más diversa, y con iniciativa y cuestionamiento, disputándole el sentido de la democracia al MAS, y tiene cierto auge esa movilización opositora hasta octubre del año pasado, y el libro termina analizando la coyuntura final, que es diciembre, en los prolegómenos de las elecciones primarias, que es cuando ya toda esta energía opositora termina encauzándose hacia las elecciones, una vez que se aprueban las elecciones políticas. Entonces, después del 21 de febrero de 2016, se debilita la capacidad hegemónica del MAS, se complejiza la oposición, toma la iniciativa a la oposición, y luego ya existe una suerte de canalización de todo eso hacia el ámbito electoral, con cierta recuperación de iniciativa política por parte del MAS. En esto que nos haces, en este análisis, en esta explicación, Fernando, en determinado momento se intentó mostrar como que una fuerza a partir del 21 de febrero por parte de la oposición, pero si te das cuenta, y tú mismo me lo vienes explicando, no logra consolidarse como tal, porque tienes dispersa, pero no con una capacidad de buscar un proyecto común, único, alternativo y todo aquello. O sea, ¿todavía ves debilidades en ese aspecto? Un rasgo de esa movilización opositora, después del 21 de febrero de 2016, pero sobre todo después de la sentencia constitucional 0084, emitida en noviembre de 2017, que establece la reelección indefinida, y por esa vía habilita a Evo Morales y a Evo García Linera como candidatos. Las distintas fuerzas de oposición coinciden, es una polifonía discursiva, pero que tiene un solo objetivo, que es evitar que Evo Morales sea candidato. Y bajo ese objetivo empiezan a hablar de democracia, democracia es respeto al voto del 21 de febrero, y por lo tanto el MAS y Evo Morales están en una postura dictatorial. Y se plantan en esa dicotomía democracia-dictadura, donde dicen democracia es libertad, democracia es soberanía popular, Estado de Derecho. Y el MAS está en casi un año sin capacidad de respuesta a ese cuestionamiento. Lo hace el 10 de octubre de 2018, cuando en esa marcha realizada por oficialismo y oposición, Evo Morales va a decir democracia es justicia, democracia es igualdad, democracia es oportunidades para los más pobres, reducción de la pobreza, y por lo tanto entra a disputar el MAS el sentido de la democracia, la oposición decía democracia es libertad, por sintetizar, y el MAS dice democracia es igualdad. Y la oposición se queda enmarcada, las diversas fuerzas de oposición se quedan encuadradas en ese discurso, y todavía siguen varias de esas fuerzas opositivas en ese discurso, y seguramente a medida que nos acerquemos a las elecciones de octubre, empezarán a surgir ya propuestas alternativas respecto a lo económico, a lo social, pero por ahora insisto, la debilidad de la oposición fue centrarse en este tópico, democracia versus dictadura, y eso fue lo que terminó encaminando a la oposición a las elecciones, una vez que se aprueban las leyes de organizaciones políticas y se convoca elecciones primarias. ¿Los madrugó en determinado momento? Es muy importante tu reflexión porque está poniendo en el centro de la reflexión la importancia del tiempo en la política. Manejar el tiempo en la política es decisivo, el ritmo, en qué momento se toman decisiones, y sin duda el MAS cuando aprueba la ley de organizaciones políticas, merced a los dos tercios que tiene la Asamblea de la Secretaría Público Nacional, adelanta el tiempo político, obliga a que los opositores tomen decisiones, que a los meses del 6 de octubre se proclama como candidato, y con eso empieza la electoralización de todas las fuerzas opositoras. Eso se llama tomar iniciativa política. Puedes utilizar tú esta metáfora de madrugó, pero sí y no porque era previsible, porque estaba la ley en discusión, porque no se sabía el tiempo de su implementación, y al retomar el MAS la iniciativa política y obligar a que tomen decisiones sus adversarios, obviamente los adversarios toman decisiones bajo la suerte de restricción temporal y quedan obviamente en desventaja. Es un tema de los tiempos que dices es muy importante, Fernando, porque se tienen que tomar las decisiones en el momento preciso, y como se tiene que planificar en el ámbito de la política. Yéndome ahora hacia el movimiento al socialismo, reconoce el movimiento al socialismo, su debilidad en el manejo del 29, y le ha tomado también un tiempo poder asimilar y salir a partir de ello. ¿Lo está haciendo ahora? La primera reacción fue de rechazo al resultado bajo el argumento de que hubo una campaña mediática que influyó en el comportamiento electoral. Pese a que es un resultado muy ajustado, yo en el libro insisto en que no hubo polarización en la sociedad boliviana, solamente entre los actores políticos, si tú te acuerdas, si se acuerda toda la audiencia, ese día, domingo 21 de febrero, fue un día muy tranquilo, las campañas fueron muy tranquilas, no había efervescencia, nadie se ponía la camiseta para pelear por el no o por el sí, cosa que no se notaba en las redes sociales, donde sí parecía un incendio. Pero después la gente estaba tranquila, y el voto favorable al no, con esa escasa diferencia, fue por el más asimilado, de manera obviamente negativa, porque fue una derrota, pero voy a buscar otras vías legales para lograr su propósito, que es la habilitación de vulnerables. Y sobre esa base han utilizado los recursos institucionales a su disposición, como es tener dos tercios en la asamblea legislativa, y de ahí viene la aprobación de las lecciones políticas. Paralelamente, lo que te decía es esta búsqueda de recuperar lo democrático como parte de su discurso. Antes del 21 de febrero, ¿quién representaba lo democrático en Bolivia? La democracia era el más. El más era sinónimo de inclusión, participación, mayorías, presencia de mujeres, de indígenas, y después del 21 de febrero, la oposición se apropia del valor democrático. Y el más, insisto, el 10 de octubre, dice, no, la democracia es igualdad, la democracia es justicia, y entra a disputar. Y esa creo que ha sido la respuesta. Y parte de eso es el seguro universal de salud. Y creo que va a ir mostrando varias de estas posturas, porque en este libro reitero una idea que se dio de manera permanente utilizado para caracterizar el estilo político de Hugo Morales, y que es la explicación de su éxito electoral, de cuatro victorias electorales como mayoría absoluta, tres elecciones presidenciales y el retorno de vocatorio. Y este estilo político lo resumo en una combinación de retórica radical y decisiones moderadas. O sea, puede ser un discurso radical, si veo tu cara de sorpresa, porque parece una contradicción. Hugo Morales, o el más, dice, refundación de Bolivia, el Estado plurinacional, el pasado republicano era negativo. Sin embargo, Hugo Morales va a decir, agenda patriótica del Bicentenario 225, servimos la República, por ejemplo, continuidad histórica. En la nacionalización, ¿qué decían los otros dirigentes sindicales, como Felipe Quispe, Jaime Solares, Alejo Vélez? Nacionalización sin indemnización, expropiación y expulsión de las empresas extranjeras. ¿Qué hace Hugo Morales? Apoya el referendo, convocado por Carlos Mesa, y luego nacionaliza, de manera, como mismo Hugo Morales decía, de manera legal, modificando los contratos con las empresas, invirtiendo de 20 a 80 los ingresos para el Estado. En el tema de la Asamblea Constituyente, el país estaba, ahí sí, polarizado, dividido, entre quienes decían, autonomías departamentales, versus autonomías indígenas, que era el Estado plurinacional. ¿En qué termina? En una amalgama, en la combinación de las dos autonomías. Y Hugo Morales lo sintetizó eso de manera muy clara, en una entrevista radial, cuando le preguntaron, ¿qué opinaba de esta contradicción entre lo indígena y lo regional, lo andino y lo oriental? Hugo Morales dijo, no, no, originarios somos todos. Estamos los originarios ancestrales, y están los originarios contemporáneos. Y, por lo tanto, y te puedo dar varios ejemplos, de cómo las decisiones que tomó Hugo Morales, la última fuerte es la cumbre agropecuaria y el acuerdo con los empresarios cruceños, cómo va al medio, al centro de Hugo Morales. Y esa es la única explicación, por qué en cualquier sociedad, un candidato puede tener mayoría absoluta de votos. No es porque tiene el apoyo del votante medio, que siempre es un votante moderado. Entonces, en esta elección, ese es el desafío, ¿no? de los candidatos más importantes de cautivar a ese votante medio. Como que están buscando todos a ese votante medio decisivo, ¿no? Sí, porque es el votante que no vota ideológicamente, que no vota porque tiene la camiseta puesta, o ya tiene un candidato preferido, sino que hace un balance de la situación y decide. Hay un grado de autonomía en el ejercicio del voto ciudadano. Por eso el MAS gana en elecciones presidenciales con más del 50% hasta el 2016, pero nunca saca más del 50% en elecciones departamentales. Esto muestra que, históricamente, la mayoría del MAS es circunstancial cuando Hugo Morales es candidato. La mayoría absoluta es con Hugo Morales. Nunca es cuando hay elecciones en otro escenario y en otro nivel. Y esto muestra un grado, insisto, de ejercicio de autonomía en la decisión del votante medio. Y ese es el gran desafío que tienen los candidatos hoy día y principalmente Hugo Morales. Las redes sociales, y lo decía, si bien el 21 de febrero de 2016 teníamos en las calles esa tranquilidad, las redes sociales pues mostraban lo contrario. Reconoce el MAS su debilidad en ese sentido, buscado fortalecer aquello, pero hoy ninguno de los partidos o organizaciones políticas va a dejar de lado ese aspecto y de hecho es un escenario también ahora decisivo y sobre todo va a ser visible este 2019 también para las elecciones. No, sin duda. Primero porque ya tuvieron su efecto en el 2016 con la aparición de las plataformas ciudadanas en unos casos motivados por las redes sociales. Segundo porque ya hay ejemplos internacionales de la influencia de redes sociales en elecciones. En la elección norteamericana la importancia de Twitter, en la elección brasileña la importancia de WhatsApp. Y esto de la posverdad y las falsas noticias que operan, actúan, intentan reposar, activar, activando las creencias, los prejuicios de la gente, dejando de lado el criterio racional, la información. En eso ustedes tienen un enorme desafío porque muchas veces los medios de comunicación, la televisión, comerciales, la televisión y los periódicos son más bien cajas de resonancia de lo que se dice en las redes. Se han vuelto fuentes de información de hechos. Debería ser al revés. Las redes deberían ser medios para una mayor difusión de la investigación y la noticia elaborada por profesionales como ustedes y sin embargo vemos que cada vez más los medios de comunicación masivo se basan en las redes y en muchos casos se ha demostrado y cada día se demuestra que mucha noticia que sale en la red es fabricada, es falsa, es mentira, es manipuladora. El título va a circular en redes sociales lo que te dice bueno, lo saque de ahí sin una verificación de la misma. No, y en esta elección vamos a tener sin duda la mayor influencia en comparación a las anteriores de las redes sociales. Ahí va a ser importante la estrategia de los actores políticos principales me imagino que las convencionales guerras sucias electorales van a tener un rasgo mucho más exacerbado más agudo y en ese sentido insisto es muy importante el papel de los medios de comunicación los periodistas los intelectuales el libro está pensado en esa lógica de aportar a una mirada reflexiva y no quedarnos en esta epidermis que es de la falsa noticia o la noticia prefabricada que empieza a circular en las redes pasa a los medios de comunicación y termina formando opinión pública y eso qué efecto tiene un efecto negativo pernicioso en la democracia porque baja la credibilidad de la democracia porque el votante o el ciudadano o la ciudadana ya no actúa a partir ni siquiera de sus intereses sus demandas o su concepción del mundo o su objetivo común sino a partir de estas verdades a medias o de mentiras fabricadas y por lo tanto hay que tener mucho cuidado y esta elección va a estar bajo la amenaza de ese riesgo de alienación en cierta medida tenemos un escenario complicado a medida que se acerca de las elecciones complicado pero también es un buen desafío sí y lleva terminada de decir algo más Fernando desafío complicaciones retos para los medios esto que nos señalas el manejo de las redes sociales el tema político para los mismos ciudadanos que nos tiene que llevar previo un análisis y ahí va el aporte tuyo también antes y después del referendo que es el libro que has presentado yo quiero agradecerte por habernos acompañado estar con nosotros acá en La Paz y espero que no sea la última vez aquí en La Paz ¿no? Seguro que no Muchísimas gracias Es un gusto comenzar contigo Nosotros vamos a una pausa que dice con nosotros en Instagram Retornamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!